¿Qué tal? Rapidito les quiero mostrar cómo es que yo me removí el set último que me hice con piedrería y así estoy usando unas corta cutículas, pero con cualquier corta uñas se puede. Miren, yo me las pegué esta última vez con gel y salieron perfectas. Bueno, la grande se puede reusar. Las chiquitas yo no lo haría porque, no sé, como que se me fuera que de todas maneras pierden el corte. Hubo unas que sí tuve que marcar con la Carbide para poder sacarlas, pero bien rapidito. Acuérdense con que liberen el área de tensión para poder cortar de ahí la uña, lo demás no importa. Por ejemplo, yo aquí estoy removiendo un poquito del 3D, pero ya me abrí camino y recorto la sonrisa. Así hay que hacer una marca en medio para que no se nos vaya a ir la mano cuando metemos el corta uñas y nos vayamos a lastimar la cama de la uña, acuérdense. Y así fácil es. Me preguntan mucho que si cómo me la remuevo, que si cada que tanto. Yo aquí en este video no grabé todo el total proceso, pero yo me rebajé el acrílico con la otra Carbide, con la Safety, con la de seguridad. Me removí todo lo que pude de acrílico y ya después las metí un ratito en remojo en acetón, así como unos 5 minutos y me apliqué el nuevo set. Acuérdense que no siempre me remuevo el acrílico completamente para que no se debilite mi uña, se reseque con tanta acetona. Yo casi siempre trato de solamente cambiar el diseño de la pura punta y la almendra, pues rebajo el tono y aplico cualquier tono que vaya a aplicar. No hay necesidad de llegar hasta la uña natural. Esta vez sí lo removí porque estaba muy fuerte ese rosado. Y ya pues de este set tan alegórico me quise pasar a un set más sencillo que a continuación les voy a presentar. Espero les guste y la hoja de oro que voy a usar a continuación en el set es de Maikos, de la tienda Maikos. En una bolsa grande la venden por bien económico. Este es el punto donde les digo que ya rebajada la uña a ese grado, es cuando ya las meto en acetona, por unos 5 o 10 minutos. Ahora sí vamos a empezar con el nuevo set. Aplico el primer. Y yo estoy usando Protein Bone aquí. Yo uso los acrílicos MSI. Yo sí revuelvo sobre todo los primers. Revuelvo de vez en cuando me pongo uno diferente. Escrita estaba usando el Protein Bone. Y aquí estoy usando nada más acrílico con glitter dorado. Le voy a poner así como una sonrisita. Lo demás es pura hoja de oro. No sé, tenía ganas de un set doradito y sencillo. También estaba las uñas cortas por unas actividades que voy a traer aquí en casa. Así que dejé, dejé las otras uñonas para después. Y pues sí me había gustado mucho el otro set, pero ya también a mí me enfada muy rápido los sets. Sobre todo así como el otro. Lo más sencillito le pusimos ahí. Es medio enfadosita la hoja de oro porque sí se va por todos lados del escritorio. Estaba, había hoja de oro por todos lados, pero me gusta cómo se ve. Todo por la vanidad. El momento donde yo estoy apretando la uña para darle la curva C, me ven que le eché alcohol a la uña y es porque se calentó el acrílico. Eso me lo preguntan mucho. El acrílico se calienta cuando hay exceso de líquido, exceso de monómero. Se te calienta la uña y sientes que te vas a quemar viva. Nomás pon tantito alcohol, una gotita de alcohol y listo, solucionado. es todo. Así es como queda el set súper sencillo, pero bonito y elegante. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ...